Muy contentos porque, bueno, Gena viene ya demostrando hace, este año se le empezaron a dar buenos resultados, primero fue campeona de los Juegos de Vita Nacional, viene primero en el ranking de ASA y ahora, bueno, llegó la convocatoria que tanto esperábamos para que pueda representar a Argentina en el Mundial que ahora dentro de poquito en Francia. Un poquito de cautela pero ya fue formalizado todo así que la alegría es total, ¿no? Exactamente, nosotros ya más o menos sabíamos por el tema del ranking pero obviamente había que tener la cautela hasta la confirmación oficial que fue ahora hace poquito y, bueno, ahora ya súper felices, contentos, pero, bueno, ahora tenemos el trabajo de juntar el dinero porque, bueno, la asociación no tiene los fondos suficientes para pagarle a todos los atletas que van a representar a Argentina. Gena, bueno, ha sido seleccionada nada más y nada menos que para representar al país en este Mundial y, bueno, de manera inmediata se lanzó una colecta, ¿no? Importante que la gente aporte. Sí, bueno, en la colecta están mis redes sociales y en mi sponsor oficial que es BeWatersurfing. Sí. Bueno, mis redes sociales son gia.pacor31 y nada, ahí están los videos y demás. ¿Cómo ha sido la preparación para llegar a semejante logro a clasificar al Mundial de Francia? Bueno, hace un año que estamos con Diego metiéndole a full, doble turno todos los días, nutricionista, psicólogos, etc. Así que, nada, remetidos en eso y eso. Bueno, y el año viene siendo muy positivo, con logro, recién hablaba de los Juegos Evita, Diego. Sí, sí, pude ganar los Juegos Evita, también fueron en marzo, bueno, el ranking de ASA que fue justamente lo que me hizo llegar al Mundial, así que... ¿Mucha repercusión entre familiares, amigos, a medida que ibas obteniendo estos logros? Sí, sí, la verdad que sí, mucho acompañamiento de todas partes. ¿Entrenás en familia también? Nos decían que hay un miembro ahí que también entrena junto a todos. Sí, es mi belliza. ¿Ah, sí? Bueno, así que ahora entonces, la gente puede sumarse, te encuentran en las redes, obviamente esto es muy importante porque se trata de cumplir un sueño, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Desde hace cuánto tiempo que entrenás sub? Hace cuatro años, pero hace un año que estoy, nacionalmente sería, entrenando. ¿Y eso es algo especial? ¿Lo sentís como un deporte distinto a los demás? Sí, o sea, fue como amor a primera vista, claro. El contacto con el agua, sobre todo, ¿no? ¿Te genera cierta relajación? Sí, la naturaleza y todo. Así que ahora, ¿cuál es...? Bueno, obviamente hay que juntar los fondos, pero una vez que estés allá, ¿te sentís que tenés chances de ganar? Sí, voy a ir a disfrutar más que nada. Ya ver todo el apoyo de la gente y demás va a ser como ir a disfrutarlo más que nada. No sé si tanta la presión porque sé que lo internacional no es fácil y bueno, o sea, estoy entrenando. Los resultados van a depender todo de lo que pueda llegar a ser allá. Lo importante es la experiencia, ¿no? Tal cual, sí, sí. Con el tema de la escuela, porque sos muy joven, recién nos comentabas que estás en época de secundario, ¿no? Sí, sí, en la escuela Nicosiuroni estoy. Y, no, bien. Habrá que ausentarse un poco, nada más. Sí, unas semanas. Valdrá la pena. Obvio. ¿Le querés dejar algún saludo a alguien? No, a mi familia, a mi Nutri, a Bren, que es mi entrenadora en el gimnasio y nada. Bien, bueno, está contenida. Entre Brenda, vos, Diego, está la preparación a full para que llegue de la mejor manera, Diana. Sí, sí, bueno, ella entrena en el gimnasio, bueno, en Gran Imperio, y en el agua también con nosotros, obviamente, en B-Water. Así que, bueno, ¿alguna autoridad se puso a disposición de este sueño? Por ahora no, pero, bueno, ya le vamos a hacer llegar las cartas para que llegue, yo seguro, estoy seguro que lo van a apoyar, obviamente, porque no solo va a representar a la ciudad, sino es la única de Santa Fe también, así que seguramente vamos a tener el apoyo, tanto de la ciudad como de la provincia, para que pueda viajar. Diana, felicitaciones y muchos éxitos. Gracias, gracias por invitarme y a ayudarme a que también se viralice un poco esto.